Mentirosa Cuando me dices no te miento Sé que me ocultas cosas Dime cuántas caras tienes Y por qué me destrozas Ve lo que hace falta pero no lo que te doy Y son muchas dudas con las que desperté hoy Por eso ya me cansé De que todo el mundo quiera hablarme del amor De buscar a quien me quiera como quiero yo Ya hace tiempo que no siento el corazón Pero aquí sigo Con todo lo que hiciste conmigo Pensando en lo que no vivimos Nadando en alcohol Pero aquí sigo Negándome a ser solo amigos Buscando en tu sombra el olvido Que hace tiempo nuestro amor encontró Y aún sigue perdido Hace tanto tiempo que ya no me mira como me miraba cuando esto empezó Todo lo que vivimos Todo lo que sembramos lo olvidaste y bajo tierra se quedó Te bajé la luna pa' que te brillara pero el brillo de tus ojos se apagó Me jodieron cuando quise amar a una por eso Por eso ahora baby tengo más de dos Que me dicen que soy tan interesante Como no me había conocido antes Pero yo no soy el mismo de antes El pasado me cambió bastante Y ahora quiero que ella sienta todo lo que yo he sentido Desde que entendí que lo nuestro acabó Se acabó Pero aquí sigo con todo lo que hiciste conmigo Pensando en lo que no vivimos Nadando en alcohol Pero aquí sigo Negándome a ser solo amigo Buscando en tu sombra el olvido Que hace tiempo nuestro amor encontró Y aún sigue perdido Me hablan del dolor como si supiera Lo que hice por vos no lo hago por cualquiera Yo sé que pa' amarte fueron mil maneras Si escucho tu nombre juro que tocó madera yeah Ahora como va soy peor Son tres a faltas de amor Darle todo a una ese fue mi error Pero mami sabe que soy luchador Y aquí sigo Preparado para el duelo Te supero y me la vivo Mi corazón blindado cansado De vivir al filo Me quito el peso del recuerdo de tus besos Y hasta pierdo kilos Pero aquí sigo Negándome a ser solo amigos Buscando en tu sombra el olvido Que hace tiempo nuestro amor encontró Y aún sigue perdido Pasa la mente Pasa la mente Que yo un flex Pasa que lo nuestro es el amor ¿Por qué nos hizo tan felices? Tu mirada era mi color Favorito en los días grises Pero solo me la encuentro en recordar De cuando quise Porque ya de si te quise Porque ya de si te quise Pasa la mente 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 Pasa la mente